Música Hola muy buenos dados soy Tormento y esto es todo y más net Hoy os quiero traer algo especial, os quiero traer un juego nuevo Batman Arkham Knight, es un juego que a mi personalmente me gusta mucho Os voy a explicar dos cositas antes de empezar con el juego Para que más o menos podáis tener un poco de constancia de que va la historia de videojuegos Batman Es una historia que consta de aproximadamente unos 4 juegos Más uno que es una especie de juego en 2D Los juegos son Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origin Y Arkham Knight Arkham Asylum nos muestra lo que sería el inicio de las historias de Batman en el mundo de los PCs Llevándolo un paso más allá, un guión fantástico, una calidad gráfica también tremenda, etc Y luego ya cuando vieron que gustaba lo que habían hecho Pues pasaron a Arkham City, Arkham Origin y por último Arkham Knight No menciono el título en 2D porque digamos que es un semijuego Es un juego que está muy bien pero que sigue por otra línea Los juegos por orden cronológico van Primero fue el Arkham Origin que explicaba las primeras hazañas de Batman Luego el Asylum, luego el City y por último este que según dicen va a ser el último juego que haya de esto No he empezado ni siquiera, no he hecho nada porque quería empezar con vosotros Y ahora veremos que tal es Oiremos toda la historia y lo iré comentando según juguemos Iré pues diciendo cosas para que podáis Iré sacando curiosidades y viendo un poco el sistema de lucha Porque lo que quiero es que todos podáis ver si os interesa este juego para comprarlo Recordad que lo compré en Instant Gaming por 17€ Con el DLC de Harley Quinn que tengo otro día pensado también hacer un vídeo con el DLC Bueno, vamos allá Voy a mutar esto para que no haya problema si escuchéis bien el juego y no me oigáis a mi toser o algo Muy bien, vamos allá Sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you Under my skin Así fue como ocurrió Así fue como Batman murió Incineramos al Joker hace nueve meses Yo fui quien pulsó el botón Y quemó a ese mal nacido Y después Esperamos Gotham se preparaba para la inminente lucha por el poder Pero no sucedió La criminalidad bajó Pero sabía que la guerra era inminente Solo faltaba que alguien apretara el gatillo Y después de ir��ano Y después desde el mundo Latej ibámon Toca els centros Intensó Y después de irắt Del colegio Y después de ir Del colegio Boa Y después de ir David Presidente Espagó Gracias Sin problema Oh, gracias ¿Y bien? ¿Qué desea? ¿Lo de siempre? Claro Bien, ensalada de pollo sin aliño No, ¿sabes qué? Ponme unos gofres con bacon No se lo digas a mi esposa Lo que usted diga, gente Oh, y si quiere más café, avíseme Lo siguiente, unos gofres con bacon aparte Siento mucho interrumpir su cena, gente Owens Pero hay un tío fumando allí, en el rincón Espere aquí, veré qué es Bueno, ya estoy aquí Parece que estamos metidos en el cuerpo de un agente de policía Veremos a ver qué tal es A ver qué pasa, la verdad es que el inicio es un poco raro Disculpe, señor Aquí no se puede fumar Vaya, qué cara Es la droga del espantapájaros No, 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 no A matar gente bien venido La verdad es que es un principio un poco angustioso Para esta prueba solo he usado 150 mililitros de mi nueva toxina Lo de mañana hará que esto parezca una chiquillada Jotan, esta es tu última oportunidad Su amenaza surtió efecto Ayer había 6,3 millones de personas en Gotham City Hoy no son tantas Los únicos que se han quedado en la calle son aquellos que aman el caos Lo mejor de Gotham Escoria Criminales Y además Los buenos no apuntan para hacerles frente En tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad Hoy la salvación de Gotham depende de un hombre Ahí estamos Una banda sonora que recuerda a las películas originales de Gotham Aunque este traje lo veo muy simple comparado con Los trajes que salían en el juego Que lo veías como se lo ponía en la bat cueva Que parecía yo que sé Un traje de... De no saber qué Super robótico que parecía Iron Man Bueno vamos a probar a ver un poco como va todo Que hace tiempo que no juego Recuérdame que traje una juguetería Antes de que nos vayamos Le dije a mi hijo que le llevaría un regalo Aprender a hacer las bombas en picado Que no la hacían tener todavía Control, aquí el conmigo Disturbios en el distrito Control Cambio No pienso unirme al espantapájaros Me gusta trabajar para dos caras A mitad del tiempo Ahí, venga Me alivia mucho que estés a salvo Tengo que irme Ten cuidado, Bárbara Todavía sabes cómo hacer una entrada ¿Cómo va la evacuación? El último autobús abandonó la zona hace una hora Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo Ahora empieza la faena ¿Alguna pista de crane? Hemos rastreado un vehículo militar desconocido Circulando por Chinatown La única pista de esta noche Y la hemos perdido No disponemos de hombres suficientes Por la evacuación Si dais con él Que tus hombres no combatan Yo me ocupo ¿De verdad crees que el espantapájaros Será capaz de detonar un arma química en Gotham? No voy a dejar que ocurra, Jem Por si necesitáis contactar Será una noche larga Oye, Batman Siempre igual Bueno, aquí yo creo que ya empieza todo Empieza la diversión Oráculo Posición de la unidad 247 Ya estoy en ello ¿Cómo está mi padre? Está aguantando Siempre se las apaña Vale Te envío la ubicación del coche patrulla Ten cuidado Esto no tiene buena pinta Lo más seguro es que tenga que reducir un poco los La calidad Porque claro Estoy andando con Grabando con la capturadora Y una cosa De esto con un programa Y quieras o no Gráficamente me está fulminando un poco el juego Pondremos Al normal Así Vale A ver si está bien puesto Normal Sí La verdad es que este juego es vale A mí siempre me ha gustado mucho Y te da una libertad tremenda Para moverte por la ciudad Por fin Cota me está en las manos adecuadas No vamos a devolverla Evacuar Ni de coña El espantapájaros No me asusta Vamos a ver Vamos a ver La misión Así veremos un poco Si el sistema de combate Sigue siendo como el clásico De toda la vida O ha cambiado No por favor Esta ciudad ya no es tuya Tendrías que haberte ido con los demás Tú te lo has buscado Al tratar de hacerte el héroe Por favor Pártan en la cara Qué patético Me gusta porque los movimientos son bastante fluidos Entre un ataque y otro Si podéis ver Los movimientos que hace Cuando te hace una defensa Cuando Se me para un poquito a veces Pero es que está chupando mucho El programa de captura Y este juego Consume bastante Batman Me vendría bien Algo de ayuda Si ve las características Estás a salvo Gracias Batman Ya me daba por Equilibrar balanza Estamos acabados ¿Verdad? Toma ya Esto sí que estaba esperando Espera lo loco A ver qué tal es Oráculo Rastrea ese vehículo militar Un coche patrulla lo persigue Te paso la ubicación Jim avisa tus hombres Golf Oscar 56 Aquí el comisario Gordon Cancelad la persecución Es demasiado arriesgado Ya estamos aquí Podemos acabar con esos cabrones No los pierdas ¿Qué? Acaban de disparar un lanzacohetes ¿Quién coño son estos? 56 Retroceder Es una orden Batman se encargará 56 Ha recibido un infarto directo Han desaparecido Mierda Por favor Batman Tienes que detenerlos No te preocupes Jim Es Aquí guardián uno El sospechoso Atraviesa En orden de gola Vehículo del sospechoso Steinatown Batman los Tienes que detenerlos El objetivo es acercar al banco de gotas Ahí Seis Seguros del sospechoso En el norte de gotas Aquí guardián uno El sospechoso atraviesa el norte de gotas Voy a adivinar como liberarme cuando está en rojo Y el espantapájaros Toma ya Si me mientes, te romperé la otra ¿La otra qué? Es curioso Análisis químico Es curioso que hayan hecho el espantapájaros además lo principal Cuando realmente siempre ha sido un secundario Oráculo, mira el análisis químico que he enviado Claro Es lo que creo que es La nueva toxina Una muestra limpia Ya te digo Haré un análisis químico en el vatoordenador ¿Qué vas a hacer tú? El espantapájaros tiene un refugio cerca Habrá que ir a visitarle Ojalá esta pista nos conduzca hasta él Es hora de irse Pues como decía El espantapájaros generalmente sin transición de un villano secundario es raro Y esa creo que es También bastante interesante Vale, esto es Chinatown Le diré al espantapájaros que fue idea tuya Solo era una coña No me ha sonado a chiste ¿Crees que quiero que se entere de que no sigo las órdenes? ¿Me lo harías visto? Eliminación Sí De cerca Tampoco es que me salta Me gusta Como ya he comentado El sistema de combo está muy bien De hecho Spider-Man El juego de Amazing Spider-Man Sí, pero sobre todo en este sistema No me dice que esto no era parte del plan No me voy mal Ahora nos enteraremos Eso hace las cosas más interesantes Señor, es Batman Está aquí Esperabas encontrarte conmigo, Batman Siento tener que decepcionarte Echa un vistazo a esa cámara Quiero que conozcas el terror que se avecina El coche anormal Saldremos de aquí Muy despacito Una sola tontería Y le reviento la cabeza Adorable Pero solo uno de los dos Saldrá de esta celta No 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 Nada como la inmunidad Natural Pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te han cerrado el espantapájaros? Ni un hola Habla ¿Y si yo no quiero? Pues quemaré todas las plantas de Gotham Empezó con una reunión ¿Qué reunión? Estaban todos El pingüino, dos caras, Riddler Incluso la pobre Harley El espantapájaros Tenía un plan Que podríamos acabar contigo Y controlar todo Gotham Sobre mi cadáver Si, creo que esa era la idea Le dije que no me interesaban Sus juegos patéticos de humanos Y cuando me desperté Descubrí que estaba encerrada Es una pena que su toxina No me afecte en absoluto La naturaleza siempre gana ¿No aprenderá nunca? Te vienes conmigo Solo tenías que pedirlo ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Tenemos el objetivo Está acorralado La historia es bastante interesante Parece que todo se pone Entretenido Señor, el tanque que tienes de apoyo No está atripulado Bien Pensaba que sería difícil Solo sé Control remoto de Batmóvil Lanzacabos El explosivo Control remoto de Batmóvil Esto yo qué sé Es que si no dicen un poco Yo lo uso, ¿no? Digo yo Cañón de 60 milímetros Soberático Regresor de revueltas armadas Batman, he visto seis tanques No tripulados avanzando por Chinatown Llegarán en cualquier momento Ya, yo creo que... Cambiar cámara Ah, vale Ah, vale Que se me va a matar Bueno Vamos a matar los de ese Vale Ah, vale 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 La verdad es que es bastante entretenido Manejarlo así Vale Arrojado Se maneja muy bien Mierda Se maneja muy bien Vale 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 Ahora, por cago Tenemos que irnos Gracias por resaltar lo evidente Necesito saber de dónde vienen esos tanques Detecto varios helicópteros que se dirigen hacia la ciudad Y hay más en camino Activa el diagnóstico de armas del Batmóvil Es la hora de irnos Vale A divertirnos A ver A ver A ver Acá ¿Qué? No es que es cierto ¿De acuerdo? No es que quise hacer un desafío Simulación activada Diagnóstico del sistema de energía activado Fase 1 Destruir los objetivos para cargar el arma y activar la andanada de misiles Andanada de misiles número uno lista Diagnóstico completado Fase 2 Cargar la andanada de misiles a nivel 2 para destruir los objetivos a la vez Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar Andanada de misiles nivel 2 lista Vale, o sea que tengo que dar triple 4x Diagnóstico completado Y la movilidad también es muy buena la verdad Del batmobile es una pasada en este juego Me imaginé que algo así acabaría Venga, uy Andanada de misiles nivel 2 lista Diagnóstico completado Vale, supongo que ese es un pequeño tutorial para aprender a usar el batmobile Batman, un transporte está desplegando más tanques en los estudios Panesa He avisado a la policía Ya voy para allá A todas las unidades Soy el comisario Gordon Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad Están atacando Jotan Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría No estamos equipados para esto Gracias a Dios Hay alguien que si no está Parece que está intentando aprovechar hasta el más mínimo momento Para meterte el batmobile con el tobote la verdad Está bien, falta un poco Pero cansa un poco Si me da un día Creo que Yedra se va a enfadar Ay, bueno, quería comentaros un poco de curiosidades de batman, de los juegos, etc. Vale, una de las curiosidades es que Yedra Venenosa y Harley Quinn, la, digamos, compañera del Joker, trabajaron juntas Y Yedra Venenosa le dejó a Harley Quinn varias póngimas hechas con plantas que le daban habilidades sobre humanas Entre ellas, tras resistencia, cualquier tipo de veneno natural Y otras como superfuerza, etc. Hay muchas actividades Hay muchas actividades Jim, tus hombres pueden volver a patrullar Los tanques ya no están Gracias a Dios, esperemos que no haya más No cuentes con ello Ve preparando una celda de aislamiento en la comisaría Yedra Venenosa Yedra Venenosa Yedra Venenosa Otra curiosidad, por ejemplo, es que hay muchos diversos Como sabréis, pero los tanques de su voz hay muchos diversos Eh, un diverso de ellos Bruce Wayne no es Batman Sino que es su padre Bruce Wayne fue el que murió Mientras que su padre se murió en la gloria Eso volvió loca la madre Y la convirtió en Joker Y al padre, pues... Es uno de los diversos Es un diversos sale en una película en la cual Flash altera el tiempo Me alegro de verte, Batman Llévala a las celdas del piso inferior ¿Qué coño? ¡Más por fuego! ¡Es Batman! ¿Qué puñetas es eso? ¿Qué coño? Creí que nos estaban atañando ¿Avances con el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo Pásate por la torre del reloj Y te pondré al corriente de mis avances ¿Dónde aprendiste a conducir? ¡El espantapájaros te va a destrozar, Batman! ¿En serio? ¿Por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla No tenemos hombres ni recursos Bueno, mira quién ha venido Piedra Es el menor de mis problemas Y la cámara de aislamiento Seguro que vas a darle un buen uso Ah, genial Otra celda Wayne Tech Ahora que estoy encerrada ¿Te sientes mejor? Fue Harley la que me sacó de aquella celda en Bloodhaven ¿Por qué no intentas arrestarla? Estas paredes no me contendrán durante mucho tiempo Aún así, si te haces sentir seguro dejaré que te lo creas De momento ¿No puedes encerrarme aquí como un... humano? Nos toca trabajar Bueno Estamos aquí para salvar vidas y eso empieza por las de los demás agentes que hay aquí Quiero un mínimo de cuatro hombres en el tejado en todo momento y un grupo de seis patrullando el perímetro El edificio permanecerá cerrado Solo podrán entrar o salir nuestros hombres o Batman Esos macarras creen que la ciudad es suya Este ascensor está bloqueado Batman La única forma de entrar o salir es por el aparcamiento Pero si actuamos con inteligencia Pues vamos al aparcamiento que a ver dónde está Es a la evidencia salida El comisario 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 Lo veamos por hoy робsche A ver Seleccionar misión Cadaver Progreso general Vamos a seguir con esta Me ocuparé de eso luego Mi prioridad es el espantapájaros Sí, pobre desgraciado Está bastante bien el sistema de elegir misiones, la verdad ¡Eh, Batman! ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? ¡Me rompiste la muñeca por nada! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno! Digo, no era nada porque le he dado a golpear Pero, joder, a ver si hay alguno más ¿Puedo pizárselo? No, qué putada ¿Puedo pillar una lata? No A ver, que quiero salir de aquí ya Sí que han mejorado este trasto Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque Genial No te acerques Está aquí, atrás No me quiere irse, atrás de estos capullos Soy Batman Cagón de nada Hostia, no Menos mal que estabas Quiere agradecérmelo, señor Límite sea no salirse de la carretera En breve tendré nuevas actualizaciones Hostia Tengo un mensaje para vosotros A los báncaros que se quedaron atrás Para sacar el cadáver aún fresco de la ciudad Divertiros Estáis bajo mi protección A los cobardes temblorosos tras oscuros de la comisaría De ninguna manera se os perdonará Y a Batman De hecho, ya he ganado He vaciado tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas Así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas Y cuando amanezca Cuando Gotan ya cae en ruina Si entre mi atención en el resto del mundo El legado de Batman Ya no va a alterar de nada Qué bien cómo estar aquí Mira que todo el mundo Si era abierto el parque de atracciones del Joker No había colas Ah, vale ¿Dónde estabas? Ahí Toma ya Voy a los Batman antiguos Identidad, confirmad Hay muchos guinditos Y necesito salvar el Batman antiguo Ahora solo falta que salga ahí Navarra ¿Entraré en la Batcueva y trastearé con tus cosas? ¿Has conseguido separar los componentes de la mezcla? Pero ahí no hay nada que rastrear ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única Escanea la ciudad y busca la señal de energía Nos revelará dónde fabrica su toxina el espantapájaros Movilizar los satélites nos llevará unas horas No tenemos tiempo Usaré la antena de los estudios de cine Hablé con mi padre Detesto mentirle Me matará si averigua que sigo aquí Sigue culpándose por todo Lo detendremos Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Kray Menos mal ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber Vale A retiro Que más más se ocupe Circulan rumores por Arkham City ¿Creen que has cambiado? ¿Que lo mataste? Yo sé que no Sé que hay líneas que incluso Batman tiene miedo de cruzar Bueno Yo lo dejaremos aquí Como todos habéis visto un poco el juego El sistema de combate Es bastante bueno Es parecido a los otros Bastante fluido No he indagado mucho en el tema de la batgarra y todo eso Tengo que mirar un... Siguiendo sus instrucciones he creado una serie de simulaciones Para someter a prueba las funciones del traje y el batmóvil Seleccione el programa apropiado y el batordenador le facilitará un marcador de navegación Parece, la verdad es que me está gustando muchísimo Y tengo más ganas de jugarlo que tengo otras cosas que hacer y no puedo Apertar Miraré a ver si esta noche puedo jugar un ratillo más No creo que emita más vídeos ya que para emitir un vídeo tutorial de un juego tienes que jugarlo entero y pasatela al 100% Pero la historia tampoco me interesará mucho a la gente Yo lo que quería sobre todo era emitir algo para que a la gente que le interesa o que le guste pues pueda disfrutarlo y pueda ver y vea mi opinión Mi opinión es que vale la pena comprárselo sobre todo pagando 17€ por el cómice yo Os enviaré un... Os volveré a hacer un vídeo cuando tenga un poco el... El DLC de Harley Quinn que en teoría me lo dan hoy y miraré de hacerlo en los próximos días Y bueno espero que os haya gustado el juego de Batman Y no hay mucho más que decir Esto ha sido todo en todo y más net Hasta otra